Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana está aquí en el estudio Mario Valdés, él es el presidente y director general de MetLife. ¿Cómo estás Mario? Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Rodrigo, y un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias, que nos escuchan por todos lados y te contaba con Mexicali, que es relevante, pero bueno, ahora te pregunto al respecto. Comienzo por lo primero y lo básico. Hoy, ¿qué es MetLife México? ¿Qué lugar ocupan? ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Bueno, MetLife México es la aseguradora número uno de personas. Por personas entendemos seguros de vida, de accidentes, de enfermedades, con una participación de mercado de aproximadamente un 17%. Tenemos alrededor de 12 millones de clientes y seguros tanto individuales, a personas físicas como seguros de grupo, a personas morales. Tenemos alrededor de 1.500 asociados y una red de distribución muy diversificada. Trabajamos, tenemos cerca de 10.000 agentes y trabajamos también con todo tipo de distribuidores. Claro, qué interesante. Entonces, están 100% centrados en personas. ¿Cómo ha sido la evolución, digamos, en los últimos años del mercado asegurador mexicano? Porque siempre, pues una de las discusiones presentes es el potencial de crecimiento que tenemos, dada la baja penetración relativa a otros países, de repente los mexicanos no estamos tan asegurados. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, la verdad es que hay un gran reto que tenemos. La penetración del seguro en México sigue siendo baja comparado con países similares, y si no se diga, pues con países mucho más desarrollados. Pero, pues hay grandes oportunidades que estamos atacando. Creo que como aseguradora, como industria, tenemos un gran reto también, pues de ir simplificando las cosas, de ir haciendo los productos más accesibles. Es, pues, sumamente importante que nuestra población, nuestros mercados, cuenten con las protecciones necesarias para enfrentar los retos y los imprevistos que se ocasionan. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Justo en la pandemia, creo que fue un, pues una gran enseñanza para todos, ¿verdad? De la importancia de estar asegurados, protegidos, y pues creo que eso creó mucha conciencia. En el caso de nosotros, por nuestra participación de mercado, aproximadamente pagamos uno de cada cuatro siniestros que se presentaron en el mercado. Ok, interesante. Y eso te quiero preguntar en dos aspectos. Uno, el primero, desde el punto de vista del impacto financiero de la pandemia y para las aseguradoras, obviamente hay mucha solvencia, hay una serie de protocolos globales, etcétera, pero ¿cómo están en esa parte, en la parte de esta fortaleza financiera? Y la segunda parte de la pregunta, relativo a entender si, después del profundo, lo voy a decir así, trauma de la pandemia, murieron 15 millones de seres humanos, donde hay cifras en un evento, pues que no habíamos tenido prácticamente, había habido pandemias, pero ya en un mundo como este y tal, no lo habíamos visto como lo vimos, ¿qué tanto cambió, digamos, si se notó o no, si aprendimos o las personas aprendieron este tema de la protección? Pero bueno, comienzo por lo primero y luego. Sí, preguntaba sobre la solvencia, ¿no? Que eso implica, pues, la fortaleza financiera que nosotros como aseguradoras tenemos que tener para enfrentar, pues, nuestras obligaciones futuras. Nosotros estamos, pues, muy, muy contentos. Incluso recientemente fuimos reconocidos, fuimos reconfirmados nuestros ratings por Standard & Poor's con una calificación de MXAAA estable, que es la máxima calificación que se puede tener como una empresa privada. Y esto siempre es importante para cualquier empresa, pero creo que para una empresa aseguradora es aún más importante, porque, pues, lo que nosotros estamos vendiendo al final del día es una promesa, una promesa a futuro que nosotros vamos a estar ahí cuando el cliente lo necesite. Entonces, pues, existen los requerimientos regulatorios, ¿sí?, para mantener los índices de solvencia, pero nosotros también nos autorregulamos y tenemos, pues, requisitos mucho más estrictos, en este caso, tres veces el capital necesario para afrentar las obligaciones. Porque además es una empresa global grande, ¿no? Sí, así es. Y eso es importante. O sea, digamos, los estándares. Y, bueno, está muy bien regulado el sector asegurador, pero sí también les da mucha visibilidad y experiencia de saber cómo tu propio perfil así lo refleja con toda la experiencia que tienen alrededor del mundo. Sí, así es. O sea, nosotros tenemos esos requisitos bastante, bastante estrictos para poder solventar esas necesidades. MetLife en México, además de ser líder en el ramo de seguros de vida, es el tercer país en importancia a nivel global. ¿Cuál es? ¿En qué orden están? Bueno, el primero es Estados Unidos, que es donde tenemos nuestra casa matriz y hemos, donde empezó la compañía. El segundo es Japón y el tercero es México. Ah, bien. Entonces, por eso estamos... Estamos hablando de la primera economía más grande del mundo, la cuarta, pero ya Alemania parece que rebasó Japón el año pasado, y luego México, ¿no? Que no es asunto menor, sobre todo porque fácilmente podría ser el segundo. Si yo pienso Japón-México, pues son 128 millones de japoneses, es una tasa de fertilidad muy negativa. México todavía es un país más joven, una edad promedio de 30 años. Y entonces eso quiere decir que si se aumenta la participación del mercado, o se abre el mercado en los siguientes cinco años, en dos segundos estamos arriba de Japón. Pues sí, tienes toda la razón. Una de las razones incluso de la ratificación de esta calificación es que Standard & Poor's confirma o piensa que México seguirá siendo relevante para la estrategia del grupo. Y es por la razón que tú dices. No es nada más quién es más grande, uno, dos y tres, sino también el ritmo al cual estamos creciendo cada uno de esos países. Y que ahí supongo el famoso near-shoring, esta reconfiguración de canadas de suministro, pues lo que genera son empleos formales relativamente bien pagados. Y estoy seguro que los clientes de ustedes que son el jugador más grande, pues obviamente tienden a ser más formales. Trabajadores que tienen seguridad social, etc. Y hay de todo, porque digamos, el sector formal e informal de la economía es distinto, porque puede haber arquitectos, etc. Pero digamos, cuando un país se integra de esa naturaleza, una reconfiguración de canadas de valor con una población todavía joven, pues ahí se vuelve interesante. Una población casi diría estamos entrando a la madurez. Y entonces cuando entras a la madurez dices, ¿dónde está mi protección? Y ahí hay un gran mercado, supongo yo. Sí, así es. Nosotros vemos una gran oportunidad con el nearshoring. Uno de nuestros sectores fuertes o ramos fuertes son los negocios colectivos, seguros de grupo, a empresas. Entonces, por lo que decías, el hecho de este crecimiento que se espera, pues vendrá acompañado de empresas que vienen a ofrecer ese tipo de productos a sus empleados. Entonces lo vemos pronto. Y un mexicano que empieza a llegar a esa etapa de la vida, sobre todo, y me gustaría saber ahora, regresamos al tema de la pandemia y cómo nos hemos comportado, pero supongo que yo cuando la persona tiene hijos es cuando probablemente dice, ah, sí necesito protección. No, cuando eres más joven no necesariamente, pero quizás ahí es el momento. Sí, ahí es el momento cuando te das cuenta, ¿no? De qué pasaría, sí. Cuando uno no tiene dependientes, pues las prioridades son otras, ¿no? Entonces llega un momento en la vida que se van conjugando, pues muchos factores y hace que esa necesidad se realice y se detone la demanda para los seguros. Claro. Debo hacer un corte, Mario, pero pues qué bueno que ya estás aquí para que sigamos conversando. Para la otra parte de la pregunta que era, pues cómo se comportó el mercado 2023, que uno pensaría, bueno, ya pasó la pandemia, que fue lo más agudo 2020, 2021, un poquito del 22, pero entonces si el consumidor sí dice, ah, vaya que necesito protección, y se notó eso en los números o no tanto, pero bueno, ahora regresando al corte nos cuenta. Esta mañana está aquí en el estudio Mario Valdés, el presidente y director general de MedLife México. Mario, y bueno, estaba la otra parte de la pregunta que cómo fue el 2023 para ustedes, sobre todo porque ahí a mí me parece que es un buen marcador para entender cuál fue el efecto de la pandemia en distintos negocios, pero obviamente en el sector asegurador, pues es clave, ¿no? Porque evidentemente, yo siempre reflexiono lo mismo, es la primera vez en la historia reciente de la humanidad en donde ocurre algo al mismo tiempo a todos, con un riesgo de vida o muerte, porque si incluso uno piensa otros fenómenos históricos, pensemos la Segunda Guerra Mundial, no fue a todo el mundo, o sea, tú tenías países en América Latina en donde decías, bueno, pues sí hay una guerra que tiene sus efectos, pero no es a todo el mundo. Esta es la primera vez en donde, por un mundo además mucho más integrado, más globalizado, cuando estábamos justo pues en abril, pero del 2020, había un momento en donde no sabemos qué iba a pasar, o sea, no había vacunas, pues la tasa de contagio ya estaba más o menos establecida, pero había todavía muchas dudas si era contacto físico, si era un fenómeno aeróbico, el COVID, etcétera, y es la primera vez que ocurre. ¿Qué hace eso a la psique humana y sobre todo en una empresa de seguros? ¿Y cómo se comporta el consumidor? Ahí la pregunta, ¿cómo fue el 2023? Sí, a ver, yéndonos un poquito antes del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Como tú decías, todo el mundo muy preocupado, no sé lo que va a pasar, gente muriéndose, entonces, pues lo último que las personas que tenían seguro querían dejar era su seguro, era su protección, porque vieron la importancia de estar asegurado. ¿Cómo se comportó el mercado durante ese tiempo? Pues si bien las ventas nuevas bajaron un poco por las limitantes de ir a vender, la cartera existente mantuvo unos niveles de persistencia muy, muy buenos, es decir, la gente que tenía seguro los siguió pagando. ¿Qué pasó en el 2023, que fue ya, digamos, el año que no nos tocó, ya que empezamos sin pandemia? Pues se mantuvieron los niveles de persistencia para nosotros, o sea, tenemos niveles de persistencia pues mucho mejores incluso que pre-pandemia y pudimos nuevamente pues más que superar las ventas que teníamos pre-pandemia. ¿Qué fue lo que pasó durante la pandemia nuevamente? Pues que las personas que venden seguros tuvieron que adaptarse y buscar formas de mantenerse en contacto con los clientes, formas digitales con sus clientes actuales y utilizar herramientas digitales también pues para ir a buscar y conseguir clientes nuevos. Después de la pandemia eso pues ya no volvió a los niveles donde estábamos, ¿no? Aprendimos todos mucho de eso. Las aseguradoras incluso tuvimos que acelerar nuestra digitalización de una forma forzada, lo cual creo que fue bueno y ahora estamos en una etapa pues mucho, mucho mejor porque nosotros tenemos ya procesos más eficientes, herramientas digitales que a lo mejor nos hubiera tomado años desarrollar, las tuvimos que desarrollar de una forma muy rápida y nuestros agentes distribuidores aprendieron a trabajar con esas herramientas que les permitieron ser mucho más eficientes. Entonces para nosotros el 2023 fue un año récord en todos los sentidos. Claro. ¿Sabes qué me haces recordar? Ahora que lo mencionas así, estaba pensando que en mi red de LinkedIn constantemente me llegan, o sea, ya ves que te piden que quiero hacer tu contacto, ah, muy bien, y el primer mensaje es oye, has pensado en tu patrimonio, no sé qué, y claramente estoy, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar ese insight, que pues es que se han dado cuenta que es una forma digital, digamos, de salir y de lo que antes ocurría de otra manera los referidos, etcétera, pues empiezan a transformarse las técnicas de venta, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, todos participamos en Zooms o en videollamadas, etcétera, entonces creo que pues muchas cosas cambiaron y están en transformación. ¿Qué está pasando, digamos, con esa transformación digital? Sí, hablabas tú, por ejemplo, del Zoom, sí, o sea, el Zoom, pues antes una gente tenía que ir, hacer la cita, esperar, se la cancelaban, se regresaba, perdía media mañana, entonces, con la pandemia aprendieron a hacer esto del Zoom, ahora, ¿qué es lo que pasa? pues no lo hacen todo Zoom, pero sí utilizan herramientas como videoconferencias para alguna parte del proceso, a lo mejor la visita preliminar, para ya ir un poco avanzado, ya llevarle el análisis de necesidades y algo más concreto, entonces, se reduce mucho el tiempo del cierre del negocio, se facilita todo, ¿no? Y la prospección, ¿no? Porque además eso es interesante, una parte importante del trabajo es prospectar para que cuando, digamos, lo quiero decir así, a lo mejor disparas la escopeta, la dispares a donde tú, como vendedor me refiero, a lo mejor la metáfora no es excelente, pero vas a tener más posibilidad de acertar, y esa prospección ahora digital, pues es otra historia, ¿no? Comparado con antes que pues a lo mejor han referido, pero tu tasa de bateo era diferente. Sí, totalmente, eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Y se ha aumentado pues la productividad de los agentes, por lo que dices, ¿no? Ya cuando van a ver al cliente, ya es un cliente que ya tiene muchas, así, muchas más altas posibilidades de comprar. ¿Cómo se ve Mario el 2024? ¿Cómo va pintando? Ya estamos terminando, bueno, terminamos hace unas semanas el primer trimestre, ¿cómo se ve? Sí, nuevamente lo vemos muy optimista desde BetLife México, creemos que vamos a superar los crecimientos que tuvimos en el 2023, creo que las condiciones son pues muy favorables, y seguimos nosotros trabajando, simplificando, expandiendo, buscando nuevos canales de distribución, lanzando nuevos productos, acabamos de lanzar a finales del año pasado una nueva plataforma digital que permite a nuestros clientes ofrecerles productos de seguros a sus clientes, o sea, sería algo B2B2C, ¿sí? Ok. Una oferta de seguros que complementa sus productos primarios, entonces, ahí estamos apostándole nosotros mucho que tendríamos ese crecimiento, esta herramienta se llama Accelerator, y fue desarrollada en conjunto MetLife con una fintech, Klimberg, que es una líder en América Latina para el desarrollo de estos ecosistemas digitales de seguros. O sea, esto implica que un cliente de ustedes, por ejemplo, a su vez, en su producto integra un producto de seguros y tiene una línea adicional, marginal, supongo yo, de ingresos, así funcionaría. Sí, así es, tiene una línea que podría no ser tan marginal y además, sí, y además, que iría creciendo con el tiempo y además, pues, les permitiría generar mayor fidelidad entre sus clientes, nosotros les ayudaríamos a ofrecer productos a la medida, que se ajusten a las necesidades y perfiles de estos clientes. Obviamente, tienen que ser clientes que tengan, pues, una base de datos de clientes pues grande, ¿no? Volúmenes importantes y ahí estaríamos utilizando, pues, ya técnicas, herramientas nuevas, inteligencia artificial para hacer, pues, ya lo que serían ofertas más, más a la medida porque eso es lo que los clientes buscan hoy en día. Claro, sí, ¿qué estrategia tan brillante? No, no la había visto hasta ahora pero es muy interesante porque súbitamente habilitas, materializas un negocio en donde aparentemente no estaba, ¿no? Necesariamente y además, pues, cuando tienes un jugador, digamos, que ya tiene el producto pues tiene un conocimiento de su cliente, un recorrido, digamos, del conocimiento del cliente superior y eso, bueno, pues, cuando tienes la escala adecuada, pues, eso se vuelve muy atractivo. Sí, completamente, ¿no? Sí. Esa sería la idea. Mario, tengo que hacer otro corte pero ya que estás aquí porque me interesa mucho que nos cuentes un poco, esa ya es una parte en la dimensión personal pero tienes un perfil bien interesante de, pues, eres mexicano, obviamente, de Mexicali que les mandamos un abrazo a los que nos están escuchando allá, pero ¿cómo has visto la transformación de México? Porque es bien interesante, tú tienes, toma uno, dos mil cuatro, digamos, cuando sales la segunda ocasión y ahora regresas y ¿cómo has visto la transformación del país? Finalmente siempre estás en contacto pero en la posición de liderazgo que tienes, pues, te da una visión distinta y me gustaría saber cómo has visto esa transformación de México después de haber estado mucho tiempo, ahora me contabas en Medio Oriente, en Turquía, en Europa, en fin, en varias partes, pero bueno, regresando al corte porque se me acaba el tiempo, Mario, esto es Imagen Empresarial, esta mañana está aquí en el estudio Mario Valdés, presidente y director general de MetLife México, que Mario, bueno, estamos platicando, la verdad es que es fascinante conversar contigo porque además, pues, tienes una amplia historia que te ha llevado a muchos países, ya lo decían en el bloque pasado, ahora me contabas desde Colombia hasta Dubái, hasta Turquía, República Checa, Eslovaquia, en fin, una experiencia amplia y siempre que tengo la oportunidad de platicar con alguien con un perfil como el tuyo, en términos de que has estado en muchos países, primero preguntarte cómo has visto la transformación de México, sobre todo, pues, porque obviamente, pues, regresas seguramente, tienes familia acá, etcétera, pero cómo has visto la evolución de México y cómo encuentras a México hoy 2024. Sí, bueno, como dices, yo soy mexicano, viví muchos años fuera, pero siempre estuve muy cerca, ¿no? Mi familia está aquí, yo visitaba regularmente y mantenía, mantenía el contacto. Otra cosa ya es regresar y vivir aquí nuevamente y la verdad que yo encuentro, pues, condiciones muy favorables para nuestro negocio y para seguir creciendo. Creo que hay, pues, estabilidad, hablamos del tema del nearshoring, hay buen ambiente regulatorio, hay bastantes, pues, instituciones que permiten tener la, pues, la confianza en el país. Yo lo, yo lo veo también, incluso, pues, muchas cosas positivas ya a nivel personal de, pues, de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Yo no estoy de aquí, viví en algún tiempo aquí anteriormente, volví a salir, regresé y la verdad es de que, pues, muy contento de estar de regreso aquí, después de tanto tiempo fuera y, pues, muy optimista con, con la potencial que el país ofrece para, pues, seguir, seguir creciendo nuestro negocio y, pues, muchos otros, el entorno económico en general. Claro, y si comparas, por ejemplo, en el corazón de Europa que es Europa central, digamos, que es Praga y la República Checa, te tocó estar en Eslovaquia, etcétera. Bueno, si uno ve Polonia, República Checa, etcétera, todo el mundo, todos los europeos dicen este es el centro, pero, pero es interesante porque, pues, operar y estar en un país así, te permite ver, uno, las ventajas culturales o en la forma de ejecución, etcétera, que pueda haber en México y también las desventajas y eso te quiero preguntar, ¿cuáles son esas diferencias? Mi impresión intuitiva, digamos, con el contacto que tengo a veces con Europa, pues, son muy metódicos, tienen mucho proceso, depende, varía con nacionalidad también, pero no son tan, la capacidad de improvisación no es tan rápida, pero quiero saber cómo fue tu, cómo ha sido tu experiencia en esa parte. Sí, totalmente, ¿no? Le das en el clavo, ¿no? Yo trabajaba en los países estos, yo estaba basado en Praga y tenía responsabilidades justo de Eslovaquia, de Hungría, de Bulgaria, de países excomunistas, ¿no? Sí. Y eso le suma un poco más también a esa, a esa, digamos, disciplina, rigidez, en la forma, en la forma de trabajar, ¿no? Sí son, pues, muy metódicos, no les gusta que les cambien mucho las cosas, tienen su estructura, su ritmo, sus procesos. dirías que queda un rastro soviético de estas grandes burocracias. Sí, un poco, y no nada más en las burocracias, sino en la forma de, en la forma de pensar de las personas, ¿no? Son, pues, más reservadas, más a lo suyo, a nivel personal, incluso en la oficina, tardas, tardas en, en entrar, en que se abran, pero ya una vez que se abren, pues, te acogen con, con mucho, con mucho gusto y creas unas relaciones muy, muy fuertes, ¿no? Claro. Y en el caso de México, que, digamos, la cultura laboral mexicana, porque además, obviamente tienes de muchas culturas, ¿no? De Turquía, de Dubái, etcétera, pero, pero, ¿qué es lo que encuentras en términos de, una ventaja que puede? Bueno, la ventaja es que todo se puede, ¿no? O sea, es como tú dices, ¿no? Improvisar, y bueno, pues, a lo mejor las cosas no salen tal como tú las esperabas, o, o se te prometió, o te dijeron, pero, pero hay esa, esa voluntad de, de hacerlo, de lograrlo, y, pues, no, no hay tantas, digamos, las restricciones, y, ¿y qué podríamos aprender? Tú que estuviste allá, y, y pues, digo, ya llevas dos años como presidente y director general del Medlife México, pero, la parte, digamos, que trae, dice que esto nos haría bien. Pues, a lo mejor un poquito, sin perder lo bueno, ¿verdad? sin perder ese, ese espíritu innovador, creativo, flexible, buena voluntad, de, vamos a, vamos a lograrlo, pues, a lo mejor un poquito más también de, de proceso, de, de, orden, disciplina, para, claro, sí, es buena idea improvisar, pero no siempre, o sea, hay que ponerle ahí metodología. Sí, o, o dónde, ¿no? En algunos casos, ¿verdad? Si se vale, o si es apropiado hacerlo, y en otros, pues, a lo mejor no tanto, ¿no? Porque hay más cosas en, más cosas en juego, ¿no? La importancia yo creo que es, tratar de lograr, el balance adecuado, en la situación, eh, precisa, exacto. Sí, porque ahora que mencionas, por ejemplo, el programa anterior, en donde, pues, ustedes habilitan, digamos, a clientes con cierta escala, y eso se despliega, supongo yo que, el tiempo al mercado, o lo que se dice en inglés, time to market, en un país como este, puede ser mucho más rápido, que si te vas a otras, a otros países, en donde dicen, sí, claro, hagamos el plan, y tal, y eso ocurre, mucho más lejos en el futuro, probablemente no sé esto ya, sí, aquí hablando intuitivamente. Sí, pero ya una vez que se tiene todo eso, la ejecución, la ejecución es más, es más rápida, ¿no? El problema ahí sería, cambiar nuevamente el rumbo, ¿sí? Acá es un poquito más, pues, más ágil los cambios, ¿sí? Pero, pues, te puede salir bien, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero creo, sí, pero creo que esa, ese espíritu de agilidad, innovación, es algo buenísimo que tenemos, y que no debemos de perder. Mario Valdés, presidente y director general de MedLife México, te agradezco mucho el tiempo, más de lo que habías planeado en tu agenda, es temprano, entonces, bueno, llegarás un poco más tarde a alguna junta, o ir a hacer ejercicio, o lo que sea, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, realmente interesante. Gracias a ti, nuevamente, y un saludo a todos. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Mario Valdés, el presidente y director general de MedLife México. ¡Gracias! 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 Gracias.